7 partidas Me ha costado Me ha costado Me ha costado chavales 7 partidas Pasa, pasa, pasa Muy buena Muy buena Venga, hombre ¿Qué dices, tío? Si estaba ahí en medio Chúpala Como la hostia, eh Venga, Marti Un like Subnormal Fraxure Ojo, eh Five Line Está atento a todo Five Line está A tope, eh Largaria Ah, he descubierto Que el call Me hace un counter Del averno ¿Vale? Es un counter directo, tío No esperaba jamás La verdadera que un call Me diese tantos putos problemas Con el mod, eh Gol Golito Golete Golazo No Pero el call Ha exagerado, tío Ha exagerado El daño que hace Hostia Qué bueno Hay que escribir rápido Y le dicen que era lo bueno A ver Ya Hostia Qué buena La verdad No puedo ser verdad, tío No, pues Venga, hombre ¿Quién es este león? ¿El dios de la tierra o qué? ¿Cómo pon? Ahí Rompe muros Es lo que viene bien a mí Toma Chupa Me meto yo Qué poco nos queda Y qué poco tiempo me queda Es un bot No No, no Un bot ya Qué pena No Se ha quedado quieto, tío Se ha quedado quieto el Willow O la Willow Como queréis decirle Pues ganamos Tres partidas, ¿eh? Uh Uh Llegamos a tiempo, ¿eh? Increíble Morty Morty Hockey Vale Me voy contigo Fightline, tío Porque Qué bueno Qué bueno Lo curita el Brawler No, la verdad Que está bien El mod no está mal Me gusta Pero es un poquito Pero es un poquito Bueno Ahí lo que tienes que haber hecho Copernico Es lanzar la ulti Y yo lanzar el Lanzarme yo Oh Nos van a meter Oh Bueno Lo que hay Pero ahora Ahora cuando Cuando tenga la ulti Eh ¿Cómo me ha pillado? ¿Me ha pillado? ¿En serio? ¿En serio? Ahí morí Me dio con una ficha de hockey Tío En la cara Aquí se ha entrado En medio Sí, hombre Joder Qué barbaridad Qué barbaridad ¡Uy! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, amigo! ¡Qué golazo! Qué barbaridad ¿Cómo lleva el curro? A ver Es durillo Es durillo Cuando diga fútbol Cuando no Como hoy Pues nada No he hecho nada Prácticamente Así que Bien Trué KB Porque Qué golazo Tío, tío A ver Oh Aprovechemos Aprovechemos Muy buena Muy buena Muy buena Y entrar al Fekir con Yasuo ¿Viene? No Qué bueno Una más Una más Me queda literalmente una Tras semanas de ISTE Ya con el primer examen Uf Que te sea leve, tío Mira, con que no se me desconecte aquí Tío Yo me vi feliz Muy feliz Porque Ya sabéis cómo va esto ¿Sabes? Qué buena Ya está ahí grande Sí, sí Es que ayer estuve un poquito de problemilla Pero hoy ¿Por qué no se me ha lanzado la ulti? Le he dado al básico o a la ulti Le he dado al básico Al final La última partida, tío Ya salí en plan aquí Como que soy menos válido o algo, tío Pues nada Literalmente no he hecho nada Mou La rata de los cojones A rango 25 por fin 0-1 Toma Que era hora Mira, a ver Y ahora sale el patro Ahora sale el patro Grande patro Muchísimas gracias Ahí, celebrando Adela, muchas gracias Se agradece, tío Se agradece Bueno 755 705 Pro Jasmine Empezamos Quint impacts Lo Enfim Enfim Gracias.